¿Dónde? ¿Dónde estoy, güey? ¡Narlon! ¡Debemos irnos! ¡Hay que derrotar el imperio de las máquinas! ¡Ah! ¡Un Pegaso! ¿Dónde estoy? ¿Acaso perdiste la memoria marrón? Mi nombre es Beta X, una máquina de última generación y junto a mí, luchas contra el bar, otorgándote una armadura. Oh, entonces es como Saint Seiya, pero se llama como grupo de K-Pop. ¡Eh! ¡Ah! ¡Es totalmente diferente! ¡Aquí luchas junto a tus amigos, como Ron y su Beta! ¡Ese es Shiryu! ¡Como decía, es igual a Saint Seiya! ¡Te digo que no es así! ¡Nos encontramos en una travesía para rescatar tus armas, querido! ¡Y cuando alcancemos nuestro máximo poder, su armadura se vuelve dorada! Definitivamente Saint Seiya. ¡Yo os vi a Beta X, una calculadora! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Maldición! Me quedé dormido y lo perdí toda vez que había quedado con Shun para patrullar. Va, de seguro todo está bien. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Dónde estás, Seiya? Seguro se quedó dormido el pedazo de hijo de pu... Previamente, los caballeros checoslovacos. Dejamos de hacer la serie como dos años porque Toei estaba tirando canales abajo a lo loco y nos dio miedo Mientras tanto Andrómeda intenta buscar pistas de su hermano sin saber que lo acecha un caballero negro ¿Podrá sobrevivir a esta trillada historia? Hoy presentamos, Agarrando el Ganso al Negro Oh, recuerda este árbol, mi hermano entrenaba en él Ah, hermano, eres tan bondadoso, ¿qué te habrá pasado? Hermano, ¿algún día podré ser tan fuerte como tú? No mientras sigas siendo un pedazo de Tan bondadoso ¿Quién anda ahí? Tu muerte, muñeco ¿Pero qué diablos? ¿Quién está ahí? ¿Sabes, camarada? Ya estaba de mal humor al ver que el Fénix hace peligrar mi posición como el antihéroe del grupo Y luego te veo aquí, una vil imitación capitalista Tienes hasta el mismo corte de cabello Aunque seas bien parecido tendrá que matarte de una forma muy violenta Porque eso hacen los héroes No lo creo ¡Ventisca liberal! ¿Qué piensas hacer ahora, cisne de bronce? ¿Te irás a llorar a tus tierras comunistas inferiores? Voy a quebrarte, cisne negro Voy a quebrar tu cuerpo y alma capitalista Vas a pedir a gritos la muerte Espera, ¿no podemos pensar en otro tipo de solución? ¿Y esa cuál sería? Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Yo creo que no ¡Polvo de diamante! ¡No, Elsa! ¡Hora del remate! ¡No te rabio, gasoielo! ¡Cisne negro! Deja de jugar y ven El señor Iki nos llama Te salvaste esta vez, Yoga ¿De qué estás hablando, fotocopia menos sexy? ¡Te estaba dando la paliza de tu vida! Más importante ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los cuatro caballeros negros más poderosos Los Black Four ¡Oh! ¿Y resulta que son Pegaso, Andrómeda, Cisne y Dragón? ¿No será mucha casualidad? ¿Manga de forros poco originales? Escuchen, santos de Atena Nos veremos en tres días en el monte Fuji Lleven sus partes de la armadura de Sagitario Tendremos un duelo a muerte por las vestiduras doradas Me pregunto ¿Qué estará haciendo Shiryu? Seguro debe estar pasando la mejor que nosotros La cucha de mi madre Me está cagando a golpes hace más de tres horas ¿Cómo mierda termina acá? Sí Me contaron que casi te mueres en un combate, picarón Sí, estaba un poco, ¿cómo decirlo? Desenfocado ¿Por qué fue? Ah, sí Mi maestro se estaba por morir Y hablando de eso ¿Por qué no se está muriendo en este momento? ¿Acaso me mintió? Sí ¿Por qué? Para generar tensión en la historia Y en mis huevos ¿Qué? Que ahora debes ir a Jamir Y encontrar a Mu Para reparar las armaduras ¿Cómo sabe eso? Déjale cuestionarme, carajo Y recuerda, Shiryu Debes caminar recto como un pene erecto Todo el camino hasta el templo de Mu ¡Oh, Mu, yes! ¿Literal o simbólicamente? ¡Nieee! Era literal No me lo esperaba Finalmente llegué Es la torre donde mi maestro me indicó Que podrían reparar las armaduras ¡Ey! ¿Pero qué carajo? ¿Qué deseas, estereotipo chino? ¿Qué me dirás, piedra? Guacho, sorete ¿Qué te piensas que eso? ¿Forro? Por el precio adecuado Puedo hacer lo que quieras, bebé ¿Qué? ¿Qué? ¡Nieee! ¡Nieee! ¡La puta! Uy, la puta madre Creo que maté a Mu No, pequeño santo de bronce ¿Cómo hiciste eso? Fácil, caballero de bronce Alcancé el catorceavo sentido ¿Sabes cómo lo hice? ¿Pero no caí solo hasta el séptimo O algo así? Sí Pero podríamos decir que uso mucho el doble sentido Señor Mu, acabo de morir un poco por dentro Pero más importante aún Necesito que repare estas armaduras La vida de mis amigos depende de ello Uy, esas pobres armaduras están más muertas que Krillin en Dragon Ball No, 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 pudo ser lo mejor Están más muertas que mis expectativas por Kiki Hay forma de revivirla A Krillin o a mis expectativas de Kiki Porque eso último está más difícil que entender a un chileno Ay, la armadura Ah, por supuesto, tontis Solo debes bañarlas con la mitad de tu sangre Condenándote a una muerte segura ¿Estás dispuesto a hacerlo, caballero de rígidos pezones? Tengo frío Y sin duda lo haré Ya que le debo mi vida a Seiya Será un infeliz y un pelotudo Pero es mi amigo Mal que me pese ¿Eran necesarios los saltos? Suma dramatismo a mi sacrificio ¿Tiene sentido? Cierra la boca, Kiki ¿Puedes indicarme cuándo parar? Por supuesto Toda mi atención estará puesta en ti Joven caballero Hey, Kiki ¿Qué ocurre, señor Mu? ¿Por qué el capítulo 3 De Seinsella Omega Es muy saludable? Oiga Ya puedo parar No lo sé ¿Por qué, señor Mu? Porque tiene mucho Omega 3 Siento Siento el cuerpo pesado ¡Ah, es usted muy culto, señor Mu! Señor Mu, creo que está muerto Uy Se mueve menos que político sin sobornos Señor Mu Está bien, está bien Tráeme mis herramientas Nos espera un largo viaje Pequeño muchacho Que obviamente secuestré de un pueblo ¿Qué dijo? Nada Vengan a mí, mis poderosos caballeros negros Ya saben por qué están aquí No solo son mis caballeros con las armaduras más originales Sino que son las más fuertes Yo, cisne negro, le daré la paliza de su vida a Yoga Sí, como hoy en la mañana donde no me hizo ningún rasguño Ser o no ser el mejor santo de Pegaso Esa es la cuestión Señor Iki, no se preocupe Yo, dragón negro El más poronga Los destruiré a todos, uno por uno Lo derrotaremos y nos mostraremos que la minoría afrodescendiente es más poderosa, chico Sí Espera, ¿qué? Mientras tanto en el avión de Saori Kido Eh, esperaba que no volviera a salir en el capítulo Solo me quedé dormido viendo la novela Gracias por traernos, señorita Kido Gracias Seguro solo nos trajo porque le importa la armadura, ¿no es así, su majestad? Seiya No debes pensar de esa manera la señorita Kido Pero tiene razón Lo hago por la armadura ¿Saben cuánto vale cada parte de esa cosa? Les aseguro que más que todas sus vidas juntas ¡Ja! ¡Se los dije! A todo esto, ¿a dónde vamos a aterrizar? ¿Aterrizar? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me caigo en reversa! ¡Maldita gorda tirana! Un segundo ¿Tatsumi? ¿Me dijo gorda? ¿Qué es ese sonor tan horrible? Apesta metro durante hora pico ¿Alguien dijo metrosexual? No Este lugar es más tóxico que mi ex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos, malditos caballeros de bronce! ¡Los estaré esperando en la cima de la montaña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, me dio COVID! ¡Ese sujeto tiene problemas! No tienes la menor idea Antes que lo olvide ¡Tomen estos cascabeles! ¡Nos ayudarán a no perdernos en esta montaña que parece un laberinto! ¿Cómo harán eso unos cascabeles? La explicación es muy simple ¡Tened cuidado, guachín! ¡Uy! ¡Hijo de su po-! ¡Tarrado, mira! ¡Es el enemigo! ¡Perfecto! ¡Vamos juntos! ¡El enemigo no podrá en un dos contra uno! ¡Tienes razón, Seiya! ¿En serio? ¡Ah! ¡Por supuesto que no! ¡Nos vemos, Soquete! Seiya ¿Podrá ser? No lo puedo creer No todo es tortura y castigo para el pobre Seiya, sí señor ¿Qué diablos me dio yoga de comer? ¿Drogas? ¡Definitivamente drogas! ¡Meteoros de pedazo! ¡Uy! Eso pegó más fuerte que vino barato ¿Por qué diablos me atacas? ¿Qué eres? ¿Un pedófilo golpeador? ¿Qué diablos hago yo? ¿Qué diablos haces tú viniendo todo invisible haciendo peregas con dragones? ¡Dramatismo! Ayuda al rating Nah, por cierto Sirio está vivo Pero perdió mucha sangre y está más duro que infancia en Siria A la mierda, yo me voy a luchar Que Sirio haga lo que le cante el culo Dijo culo Te estaba esperando, Seiya ¿Quién vergas eres? Ser o no ser el pegazo Espera un segundo ¿En serio me lo estás preguntando? Sí, ¿Quién eres? Nuestras armaduras son iguales ¡Diablos! ¡Hasta nuestras caras son iguales! Me... Me tienes que estar tomando el pelo ¿Eres estúpido o te haces? ¿Cómo voy a tomar tu pelo desde tan lejos? No puedo creer esto Años de sacrificio entrenando y leyendo en vano para ser santo de Atena Solo para que tú tengas esa armadura Entonces, ¿eres oso negro? ¡Maldición Pegaso! ¡Es más idiota que el unicornio! Retráctate ahora mismo Pegaso Definitivamente préstas el oído a todos y a pocos la voz ¡Ah! Eres el dragón negro, ¿cierto? ¡Oh! La vida es una historia contada por un idiota Una historia llana de estruendo y furia Que nada significa O sea... O sea que voy a romper tu culo a patadas, Pegaso ¡Meteoros negros! ¡Ah! ¡Meteoros de pegaso! Estás perdido, Pegaso Mi meteoro te dará la muerte negra Y recuerda a ella No hay nada bueno o malo El pensamiento Lo hace así Sí, como sea, Orfeo de Lira Tengo que derrotar a Eki Siento un leve picazón Bah, estoy seguro que no pasará nada Me pregunto ¿Qué estará haciendo Hyoga? ¡Ah! Te derroté, bastardo No te di oportunidad de nada ¿Pero de qué demonios habla, cisne cabellos de musgo? Si no me hiciste nada Mientes ¡Ventisca, liberón! Imagino que estás aterrado ante tu inevitable muerte De hecho, es una agradable brisa ¡Mientes! Nah ¿Cómo diablos llegué aquí? Eres un envidioso, Hyoga Me cortaré el ganso para probarlo ¿Qué? ¡No! ¡Todo menos tu ganso! ¡Es tu símbolo de hombría! ¡Lo haré, cisne! No tienes el valor para hacerlo Sí ¡Noooo! Oh, se refería a ese ganso Por un segundo pensé que... ¡Viva la libertad, carajo! Y recuerda, Hyoga Nunca lograste derrotarme ¡Perro, te partí el trasero dos veces, maestro! ¡Dos veces! ¡Oh, no! ¡En nombre del mal, no! ¡Todos menos el ganso negro! ¡Era el personaje más desarrollado dentro de mis generales! Esta serie se está poniendo rara Y eso que ni salieron los narradores ¿Lo crees, pollo de fuego? ¿Podrá hacer ella tener sueños con ideas más originales? ¿El comunista derrotará al Fénix? ¿Mu cerrará la maldita boca? ¿Cubriremos la cuota de diversidad de la serie con el nuevo look de C.A.? ¿Tardaremos dos años en sacar el próximo capítulo? ¡Todo esto y mucho más en Beta X! ¡Gracias! 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 Cada invento nos acerca a la destrucción!